La existencia de coyotes de la tierra, personajes que con engaños compran terrenos ejidales a bajo costo para después venderlos incluso a entes gubernamentales, prevalece. Ante ello, el delegado de la Procuraduría Agraria, Pedro Silerio, pide a los ejidatarios estar atentos ante las ofertas que particulares hagan a sus predios. Siempre se han venido dando y todavía hasta la fecha porque ellos ven una oportunidad, a veces por la desinformación de la gente, de los campesinos, ven una oportunidad de poderles ir a ofrecer algo, irles a ofrecer espejitos, pero que definitivamente cada vez nuestra gente está mejor informada. Por eso este marco legal agrario, reitero que entregamos, es darle una nueva cultura a la gente, una mayor información. Y es que actualmente existe una demanda estatal de reserva territorial, por lo que las autoridades podrían comprar diversas extensiones en los alrededores de las ciudades principales, lo que atrae a personas que buscan beneficiarse de ello, anticipándose a las compras oficiales. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.